¡No! No, no, no! ¡No! 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 Llegó el trieto en su estado, ¡Tranquilla! Tú, males, mamos pa' que mi gata prenda los motores Tú, males, mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' creer ¡Duro! Mamita yo se que tu no te me va a evitar ¡Duro! Lo que te gusta que a ti ustedes has llevas ¡Duro! Todos los weekenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pares a enviar porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Mami llegó la pampara, el parcero Bainista bacana, los salseros No he parado desde que salí Desde que empecé la canta no estaba ahí Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo Soy iluminati porque a todos alumbro El rey baja panty en menos de un segundo Recorriendo el globo como un tratamundo Así que mami dime que es pa' mi Y ni creas que te escapas de aquí Ese booty de lejos lo vi Y sé que le corrí porque me la comí Mamita quiero darte a fueguillo Estás exagerado con todo el martillo Le hice la pistola, sale con los pillos Y siempre está rey pa' jalante el gatillo